Hoy en día el consumidor está tomando totalmente diferentes decisiones en lo que él considera que es importante. Incluso se habla de que los milenios que amaban, disfrutaban mucho de lo que es experiencias debido a lo que estamos viendo. Los expertos ya dicen que regresarán a valorizar cosas materiales. Como empresarios nos convienen. O sea, los milenios eran los líderes de mochilazo. Se la pasaban recorriendo el mundo. Pero bueno, pues ahora la industria del turismo, ahora subirte a un avión, ahora esto va cambiando totalmente todo. Y entendamos de que la cuarentena va a terminar, pero nuestras actividades debido a las restricciones, pues la depresión no termina mañana. Como buenos empresarios sabemos de que el crecimiento de tu negocio depende de cuando tú te vas alineando a una industria, a un segmento de la población. Se llama nicho.